A nivel español, y estas son las integrantes de la final B, van a ser Carmen Sánchez, Ana Obra 2 Vamos a presentarla rápidamente, Sonia Molina y Elena Moreno Sonia Molina que tuvo un buen debut al aire libre en las cuentas Torsal 214 para Ana Obra 2 del Hospitalet La mujer de 24, o sea, dos tiempos de anterior final, de la final B concretamente Y va a arrancar la final A de los 200 femeninos Carmen Sánchez, Ana Obra 2, Sonia Molina y Elena Moreno El oro está en 23-94 Arranca la final Buena arrancada por parte de Elena Moreno por la calle 6 Un poquito más respagadas por la calle 3 y 4, Sánchez y Obra 2 Y la cosa es que no lo que va a estar entre Sonia Molina y Elena Moreno Sí Se meten ya en la recta final Elena Moreno, Sonia Molina, Moreno, Molina, Moreno, Molina Va a ganar Elena Moreno 24-23 Va a ser bronce, creo Vamos a ver el ajuste del crono final De momento es bronce Pero la plata de Furundarena está en 24-21 Y el duelo va a ser sí o sí para Elena García Y arriba Eduardo Suárez, Alejandro Rodríguez Luis Alberto Marco, David Palacio Y el favorito Kevin López El sevillano que va a correr por la calle 6 Bueno, vaya final que tenemos aquí otra vez Otra final donde hay muchísimos intereses Hay tres atletas ya con la mínima Uno de ellos es este atleta que tenemos en pantalla Que es David Palacio El ganador de una forma extraordinaria De una de las series ayer Y este es el favorito, obviamente, Kevin López Efectivamente, el sevillano, el actual plus marquista español Aile libre, Sevilla Es Alejandro Rodríguez Que ha rozado la mínima en varias ocasiones Eduardo Suárez, el que viene a... La mejor marca española del año Ahí va La final de los 800 metros masculinos Luis Alberto, que ha salido a por todas Al igual que David Palacio Y al igual que Kevin López El color amarillo que se impone en esta primera vuelta, Gerardo Bueno, Kevin es una letra rapidísima Ha cogido la cabeza de la... Ha cogido la cuerda Y ahora va a ser difícil, difícil Sí, él ha querido, obviamente Hubiera sido difícil que le pasaran Pero David Palacio nos anda con contemplaciones Y bueno, ya has visto, ¿no? Ha puesto a todo el mundo en fin a India Por las orejas tiesas Se abre Kevin López Cambio de ritmo imponente Kevin López que coge otra vez la cabeza Al paso por meta Al paso por meta 400 metros Exacto Luis Alberto Marco, tercero Sí Alejandro Rodríguez Pritach Es ahora segundo Atacando Fíjate, fíjate Bueno, bueno Ese conato de... Bueno, no se ha dejado No se ha dejado adelantar Kevin López Pero vaya, vaya reón que ha metido Alejandro Rodríguez Pritach 150 metros Están en la contrameta Kevin López Alejandro Rodríguez del Hospitalet Paso por meta Última vuelta Exacto Últimos 200 metros Luis Alberto que intenta progresar por la calle exterior Se va a colocar tercero Están pasando como tiros Como balas Los cuatro primeros Tres medallas para cuatro hombres Kevin López Alejandro Rodríguez Luis Alberto Marco David Palacio por este orden Gerardo Madre mía Vaya final que nos espera Vaya última recta Y Kevin que se va Kevin que se va Pone la séptima La octava La novena La décima marcha Y se va Kevin López A proclamarse campeón de España A otro nivel Kevin López a otro nivel Luis Alberto Marco Va a ser segundo Da Palacio tercero Y Álvaro de arriba Cuarto Que ha hecho una última recta Increíble Muy superior Kevin López Muy superior Muy superior Cuarto título Para Kevin López Exacto Qué exhibición la del sevillano La de Kevin López Triplete sevillano